Bienvenidos a Paseo TV, el único programa dedicado a consentirte. Nuestra misión es encontrar las mejores recomendaciones que se adapten a tu estilo de vida. Y hoy hablaremos de diseño y decoración del espacio en el que vivimos. Ese tema, ¿sabes qué? A mí me encanta. Y qué mejor manera que hacerlo que con nosotras vamos a ir a conocer una tienda que se llama Tui, en donde son expertos en interiorismo y decoración. Pues ya comienza Paseo TV, así que no te despejes de tu pantalla, porque aquí siempre pasa algo bueno. Muy bien, Chá. Muy bien, Chá. Muy bien, Chá. Sin duda la decoración del hogar es básica para sentirnos mejor en nuestro espacio e intimidad. Son los detalles los que nos ayudarán a disfrutar la vida de manera optimista y equilibrada. Ven a Paseo Interlomas y visita Tui y decidete a cambiar la decoración de tu casa y oficina. El diseño de interiores es fundamental para nuestro bienestar físico, psicológico y mental. Los expertos dicen que la clave está en conseguir el equilibrio y la armonía entre los muebles y los elementos decorativos. Y en Tui encuentras todo eso. Lo ideal a la hora de decorar es elegir solamente dos estilos, uno que predomine y otro que acompañe o complemente. Por ejemplo, esta sala estilo mexicano contemporáneo con toques de Animal Print. Aunque parezca extraño, mientras más diferentes sean los estilos, mejor combina. Por ejemplo, esta mesa está hecha de pergamino de piel de cabra con una base de poliéster. O miren, esta escultura es de fibra de nopal. ¿Qué tal? Algo muy particular de Tui y que hay que resaltarlo es que tú puedes hacer tus propios diseños. ¿Cómo? Así como lo escuchas. Por ejemplo, si este sillón no te encantara y tú quieres otra cosa buena, puedes escoger las texturas, los colores, las telas y hacerlo a tu propio estilo. Pues está increíble y además por el espacio ni se preocupen porque Tui hace los muebles a la medida. ¡Los esperamos! Queremos invitarlos a uno de los eventos más exclusivos, el Fashion Walk. ¿Dónde más? Aquí en Paseo Interlomas. Encontrarás las mejores marcas nacionales e internacionales. Ven el 21 de octubre. Aquí podrás ver lo último en tendencia de la temporada otoño-invierno 2016. No te lo puedes perder porque además la entrada es libre. Ven con nosotras a conocer el mundo de la moda. Y recuerda que en Paseo Interlomas siempre pasa algo bueno. Tu imaginación es el límite. Visita tú y trae a toda tu familia y juntos diseñen la casa que siempre han soñado. Como podemos ver hay muchísimos estilos y Tui los tiene todos. Así que no dejen de venir a visitarnos. Esto es Paseo TV, tu canal. Y recuerden que Paseo Interlomas siempre pasa algo bueno. ¡Ey!